Increíble, insólito, aunque usted no lo pueda, digamos, procesar y comprender, Jean Alain Rodríguez pretendía ser presidente de República Dominicana. Nos lo reveló su gran amigo, el encartado en el expediente de la constructora brasileña. Tommy Galán. Luis Abinader está muy inquieto y ha decretado no solamente que se haga una auditoría a través de la Contraloría General al CUSEP, que es el cuerpo especializado de la avanzada presidencial, sino que también ha determinado que sea en todos los organismos e instituciones del Estado. ¿Pero qué busca Luis Abinader con esto? En tan solo segundos. Te lo explico, te lo revelo. Valentina Rosario dijo lo que nosotros habíamos pronosticado y fue eso lo que le valió la cabeza al administrador de la Lotería Nacional. En la mañana del día de ayer nosotros dijimos, señores, esa destitución obedece a una vinculación que hizo Valentina Rosario. Y así fue. Ya hoy día todos tienen la noticia en primera plana. Ella habló, dijo que le pagaron dos millones y dijo que Michelle, dicen, tenía conocimiento del fraude. Así es, en este capítulo nos vamos con tres temas entre análisis y revelaciones. Acompáñanos. Si estás en plan de adquirir o cambiar tu carro, te voy a hacer una, digamos, sugerencia más que efectiva y práctica. Entra ahora mismo a www.automovilesrd.com. Es muy posible que ese carro, vehículo idóneo para ti esté esperando allí todo un catálogo del inventario de los más importantes dealers de República Dominicana. Espero por ti en www.automovilesrd.com. Y algo que no se hace esperar es mi café, su sabor, su textura, su aroma. Voy a tener que grabarme próximamente tomando café para que la gente termine de comprender frente a sus ojos cómo me pone el café. Pero un buen café como mi café. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que te exceso, llames y compruebes, ¿no? Probando un sabor de café no solo diferente, sino también mejor. El presidente ha decretado, ha mandado que se haga una auditoría, no solo al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP. Y yo quiero revelar aquí de manera rápida algo que nosotros como sociedad no hemos deparado. Y es un detalle muy delicado. Señores, ¿cuántas personas tienen que componer la avanzada de seguridad de un presidente? Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 50, pueden ser 100. Yo diría que 100 es mucho. Pues miren, aquí nosotros como sociedad estamos pasando por alto una estadística que es muy reveladora y preocupante de cara a la composición de las Fuerzas Armadas. La razón por la cual Luis Abinader mandó hacer una auditoría al CUSEP es porque el presidente descubrió que ese grupo, esa organización que pertenece a la estructura de las Fuerzas Armadas era literalmente hablando otras Fuerzas Armadas cuando usted lo comparaba en términos de recursos humanos. Para que me entienda, las Fuerzas Armadas componen todo lo que tiene que ver con, digamos, el aparato militar de nuestro país. Se justifica que tenga miles de empleados por razones obvias, pero no se justifica que el Cuerpo de Seguridad Presidencial tenga también entonces cientos, miles de empleados. Es decir, unas Fuerzas Armadas paralelas. Eso es un hecho que nosotros no hemos analizado como sociedad. Es injustificable que la avanzada del presidente en términos de números de recursos humanos sea otras Fuerzas Armadas. O sea, que compita con el Ministerio de Defensa en cuanto a colocación de gente. Entonces, ahí hay un problema grave. Y eso era el CUSEP. Y por eso es que el presidente dijo, pero ven acá, audítenme esa vaina. Pero en esa misma línea, y luego de aclarado esto, usted se preguntará, ¿por qué el presidente Luis Abinader va a hacer una auditoría en tiempo presente al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Obras Públicas? Señores, van a auditar a todos los ministerios. Y esto, en términos políticos, usted podría pensar que podría acarrear una crisis de gobernabilidad. Pero pasa algo. Ustedes recuerdan que aquí hace un mes, no sé, mes y medio, se habló de que se había dado un acuerdo económico entre algunos funcionarios del PRM en el poder y funcionarios del PLD que, obviamente, estaban fuera de sus cargos, con, obviamente, el cambio de gobierno, y yo dije incluso, a mí, hace meses que me dijeron eso. Pero yo lo deseché, yo no puse eso a correr. Otras plataformas sí lo hicieron. Luego, reconocí mi error y me dije, señores, es verdad, hay funcionarios del actual gobierno que han negociado impunidad para no tirar para adelante a funcionarios del danilismo. Y esa es la razón, o sea, la veracidad de eso, ¿no? Es la razón por la cual Luis Abinader mandó a hacer esas auditorías. Las mismas no van necesariamente encaminadas a determinar si en tiempo presente se han dado anomalías. No, 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 no. Va a determinar qué se escondió de cara al pasado. Y allí donde se detecta que se ocultó algo de una pasada gestión, a ese funcionario lo van a destituir. Porque se va a revelar como un elemento que pactó en términos económicos. Papeleta mató a menudo, ¿no? Y que se comprometió a, digamos, proteger a un funcionario saliente con lo que eso implica. Porque cuando la procuraduría diga, fulano hizo tal cosa, ustedes saben qué es lo que va a avalar esa acusación. Oh, documentos que se encuentren de ese ministerio que sirvan como prueba objetiva de que ese individuo no lo hizo bien. Pero, ¿y dónde van a encontrar eso? Si el funcionario que entró pactó, se vendió por 50, 100 millones de pesos y ocultó eso, ahí se cae el asunto, ese es el problema. Esa es la razón por la que Luis Abinader ha determinado que se auditen todos los más importantes ministerios de nuestro país para dar con los traidores. Esa fémina, esa hermosa fémina que ves en pantalla ahora mismo es Katherine Seiter, experta en inmobiliaria. Es decir, si tienes un apartamento que quieras vender, quieras comprar o estás buscando uno para alquilar o quieres alquilarte tú, pues ahí dejo el número de ella que te va a resolver ese problema tal como lo hizo conmigo. Katherine Seiter pone a tu disposición más de 10 años de experticio en el sector inmobiliario. Se supone que yo debería estar contento ahora mismo porque uno de mis análisis dio al traste con, digamos, algo que ocurrió. Nosotros ayer en la mañana sacamos un corte en el cual explicábamos la suspensión de Michelle Decent, ¿no? Que se dio de manera, entre comillas, sorpresiva, entre comillas, en horas de la tardecita del día anterior. Pero esto se compaginaba con el hecho de que Valentina Rosario estaba siendo interrogada durante horas y horas en la Procuraduría General de la República. Y nosotros dijimos, señores, se está buscando que ella se quiebre, se está buscando que cante más no poder. Y en efecto, cuando se produjo la suspensión del director de la lotería, dijimos, eso está conectado con aquello. Ella cantó y lo comprometió. Pues hoy amanecimos con la confirmación de que Valentina Rosario dijo ante la Procuraduría que Michelle, dicen, tenía conocimiento del asunto. De que él estaba al tanto, pero ese conocimiento indica, una, digamos, indica que él era parte de la trama. Y también dijo que le ofrecieron dos millones de pesos. Nosotros habíamos dicho, pero si le ofrecieron a Miguel Mejía, el no vidente, 800 mil tablas, a ella tenían que darle más. En efecto, ella dijo que le ofrecieron dos millones de pesos. Miren, hay unas cuantas cositas feas sobre ese tema de la lotería que tocan ya el ámbito de lo humano. Y no las voy a revelar porque comprometen la privacidad de personas involucradas en ese tema. Pero este asunto de que esta muchacha cantara obedece a que la Procuraduría ya tenía indicios de que era ella la que iba a, digamos, hacer que Michelle, dicen, se sacara el premio mayor y no el no vidente Miguel Mejía. Vayan cogiendo. Por eso es que les digo, en República Dominicana, en el juego de intereses, en el juego de poder, nada se da al azar. Pero aquí hay otro asuntito que nosotros estamos dejando pasar frente a nuestras narices. Señores, pero se acaba de comprobar de que en el año 2019 se había dado un fraude en la lotería en un sorteo. Ustedes recuerdan cuando yo dije que Miguel Mejía, el no vidente, metió la pata cuando aclaró muy efusivamente que esa era, él fue el que saltó con eso en el sol de la mañana, que esa era la primera y única vez que él había hecho eso. Yo dije, se delató y además dio pie a que nosotros entendiéramos de que en efecto eso venía de antaño. Y ya lo ven ustedes. Ahí salió otro video de otro sorteo presumiblemente fraudulento con la misma Valentina Rosario y una no vidente. Pero en el año 2019, en el gobierno de Danilo Medina. ¿Y qué dijimos nosotros aquí? Que esos fraudes en la lotería vienen de los gobiernos de Hipólito, de Leonel Fernández, de Danilo, y como se comprueba ahora, el mismo Luis Abinader. Parece ser que Michel Dyssen, y digo, parece ser, no lo digo en vale, Michel Dyssen se montó, digamos, en el carruaje de una cultura fraudulenta que hacía ricos a unos, ¿no? Mientras que quebraba a otros. Porque, señores, se perdieron 270 millones de pesos y hay bancas que están en plan de demandar a la Lotería Nacional. Pero, lo último que ha salido con este lío es que se ha propuesto que se cierre la Lotería Nacional. Y es aquí donde yo abro esto a la opinión de todos ustedes. ¿Estás tú de acuerdo con que se cierre la Lotería Nacional? Hagamos esto una encuesta y déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Tomy Galán acaba de revelar en el programa El Despertador que Jan Alain tenía la pretensión de ser candidato presidencial del PLD. Y sé que ustedes pensarán que él está diciendo eso para justificar su inclusión en el expediente de la constructora brasileña. Es decir, Tomy Galán está diciendo que Jan Alain lo metió a él ahí para hacer el asunto más grande y usarlo como carne de cañón para convalidar su pretensión de ser candidato presidencial de ese partido. Ahora bien, yo voy a hacer una revelación y la voy a corroborar con hechos que estuvieron a la vista de todos ustedes. Olvidémonos de lo que dijo Tomy Galán. Simplemente él, sin querer, ha puesto un tema ante la opinión pública que amerita una primicia. Y es que sí, Jan Alain iba a ser candidato presidencial del PLD. Pero lo iba a hacer a men de la apetencia que él tuviese personal de eso. Porque el mismo Danilo Medina lo vio con beneplácito. Porque el expresidente confiaba, o no sé si aún confía, en Jan Alain a un nivel que nosotros humanamente no podemos imaginar. Acabo de dar la primicia. Ahora voy a citar los hechos históricos recientes que sirven para afianzar lo que acabo de decir. Ustedes recuerdan que de un día para otro, de manera misteriosa o sorpresiva más bien, Jan Alain comenzó a hacer galas de una imaginería personal insólita de cara a un procurador. Que debe ser una figura que, dado su rol, obedece estrictamente a mantenerse en términos lo más discreto posible. Un procurador, señores, no quieran ustedes saber el nivel de información que maneja. Y en efecto, él se mantuvo así por un tiempecito. Pero de buenas a primera, comenzamos a ver que él andaba con un reguero de reporteros detrás. Que él hizo y protagonizó unas especies de reality show visitando la 20, la mítica y legendaria calle donde se venden repuestos, no robados, a un precio muy módico. Pero él visitaba eso de manera infragante con reporteros detrás, vendiendo su imagen. Fue Danilo Medina quien autorizó eso a él. Porque a Danilo le parecía muy bien la idea de que una persona así, de que gozaba de tanta confianza, pudiese ser eventualmente el candidato de ese partido. Pero, ¿qué fue lo que pasó luego que hizo que el mismo Danilo se echara para atrás y soltara en banda ese posible proyecto presidencial? Bueno, algo que vimos todos nosotros. O, cuando le salió muy mal la jugada de tratar de humillar a Miriam Germán frente a todo el mundo, frente a toda República Dominicana, en aquel proceso televisado de la escogencia de los nuevos jueces de las altas cortes del Consejo Nacional de la Magistratura. En efecto, ese fue un plan elaborado por Danilo Medina y ejecutado por Jan Alain. Y usted se dirá, pero bueno, ¿y por qué Danilo decide soltarlo en banda si fue básicamente él quien ejecutó su plan? Bueno, pues porque cuando el asunto le salió mal y el mismo Danilo le dijo a Jan Alain, discúlpate públicamente para cerrar ese tema, Jan Alain fue a hacer esa disculpa de muy mala manera, de muy mal agrado. Recuerdan ustedes que lo hizo delante de, o acompañado más bien de varios miembros del comité político del PLD, entre los cuales estaba Reinaldo Pared Pérez. Todo iba bien hasta que Jan Alain quiso justificar la acción de la cual se estaba disculpando. La cara, la reacción de Reinaldo Pared Pérez al ver eso fue algo épico. Él se iba a Reinaldo y lo atajaron. Cuando Danilo vio eso, dijo, no, pero este muchacho es bruto. Esa acción en específico fue lo que hizo que Danilo desistiera de considerar a Jan Alain como un elemento de confianza al más alto nivel para que fuera uno de sus delfines. Y me dicen que de esos delfines Jan Alain era el 1A, no Gonzalo Castillo. Así que la revelación histórica, ¿no? Acompañada de los hechos que la avalan, que la corroboran. Así pues que Tommy Galán, cuando él dice que el procurador armó aquello de la constructora brasileña para endiosarse o para usarlo como trampolín, puede ser que lo esté usando como justificación para decirnos que él está ahí por un asunto político. Pero amén de eso, la realidad es que sí, había un plan para que Jan Alain fuese candidato y quizás presidente de República Dominicana. Cualquier cosa, si usted ve a Danilo Medina por ahí, abórdelo y pregúnteselo.